No, se escogió él, se los juro, tengo las pruebas Que uno se llame Cuesón No juegues con eso Que no es lo que se llame Croto ¡Vamos! Familia, y por fin estamos muy emocionados porque ya llegaron nuestros amigos que nos van a instalar este acuario marino No se emocionen, hoy no van a meter los peces porque ya van a empezar a preguntar ¿Y por qué no nos ponen los peces? Ya los estoy escuchando No, hay un proceso de dos a tres meses Más o menos Dos a tres meses De dos a tres meses, desiclado el agua En el cual se tienen que eliminar muchas cosas como el amoníaco Recuérdame más Iván Nitrito, nitrato, fosfatos Nitrato, nitrato, fosfatos Así que hoy nada más van a colocar y van a empezar este ciclo del agua Nada más para eso Pero la gente va a poder ver este proceso, ¿no? Aquí en tu página Pues ya, ¿qué? Lo van a ver Ahorita te voy a grabar a ti que tú eres el más emocionado Sí, yo estoy muy feliz ¿Cuántos litros es? ¿Quién nos puede decir? 120 120 120 litros Sí, 120 más Y a ver, presentes el equipo Bueno, yo soy Luis de Lixa Peceras Nosotros nos encargamos de fabricar el acuario a la medida Ok El mueble y el zump Ok Eso es lo que nos toca a nosotros Es como los filtros Yo sí sé desde los 6 años yo sé esto Ay, por Dios Yo soy Iván de Son of Nature Nosotros nos encargamos a la instalación de los acuarios El mantenimiento y el cultivo y criado de peces y corales Los peces, ok Nos vas a tener que invitar un día a ver todo eso, ¿no? Con gusto Con tu negocio Yo soy Goyo, soy de Soref y pues yo lo que me digo principalmente es a la filtración de agua Pero antes de introducir al acuario Que es un apuntado muy importante para tener éxito en esto Ok ¿Y acá? Bueno, nosotros somos de Viamazonia Nosotros nos encargamos del proyecto integral Como tal Nosotros somos de peces disco Pero en este caso vamos con marinos Ok ¿Y acá? Yo soy Luis Soy Luis Es tu primer acuario marino Soy alcohólico Ah, no Es el primer acuario marino que tengo en toda mi vida Siempre había querido uno Pero de estos mitos que de pronto dicen No, es súper difícil Y son bien complicados Hasta que te empiezas a dar cuenta que tienes que acercarte a los que realmente sabes Saben, perdón Y te das cuenta que no No es tan complicado Simplemente es cuidar primero el ciclo del agua Como lo han dicho Como lo ha dicho mi querido Iván El ciclado Para que los peces pues estén en condiciones óptimas para poder vivir Y no sobrevivir Exacto Pues empecemos ¿No? Sí jefe Ya estamos a los órdenes ¿Qué es esto? Importante la posición de la pecera ¿Cómo va a quedar? Porque después ya llena Ya no se puede mover Y decían Así como pegada a la pared O un poco esquinada Yo digo que hay peleada Para que aquí quede esquinado el sillón negro Ok Y aquí ve cómo se realiza Sí, ¿verdad? Sí Muy bien No, de hecho incluso ahí queda aquí Y esto ya se recorre más Y ya nada más queda el espacio de jugar De ahí también Que lo tenemos que armar ¿Qué tenemos que armar? Sí, porque ese muestre se va para el estudio Ah, ok Entonces va a quedar más espacio Sí Amigos, pues ya están montando ¿Qué es esto? ¿Como corales? Sí Es piedra Piedra base Pero sí es piedra que Piedra natural Piedra natural Cierto Y entonces estamos viendo ahí como un tipo de cemento De cemento Es stone fix Se prepara igual Viene en polvo Se diluye con agua Se hace como una pasta Y seca rapidísimo ahorita en 5 minutos 10, 15 minutos más o menos ya está duro ¿Y queda como ese color? Sí, queda este color Pero la ventaja del acuario marino Es que se llena la roca de alga calcárea O alga coralina En realidad esta roca se va a poner morada Entonces el alga coralina cubre muy rápido Este tipo de pegamento o cemento Lo cubre muy rápido Y es especial para acuario Sí, no suelta nada de Como químicos o algo como un cemento normal Que haría daño a la pecera Este es especial Se puede usar en la cantidad que necesites Para hacer desde algo pequeño Hasta construir algo muy grande dentro del acuario Buenísimo ¿Y el día de hoy cuánto tiempo tomará Lo que se va a hacer para el acuario? Pues realmente va a ser una roca muy sencilla Va a ser una roca central Y de ahí ya le voy a dejar a los lados Espacio para que puedan poner corales de piso Que son los que van en la arena Ok Y pero el proceso de llenarla con el agua Y todo eso ¿Cómo cuánto tiempo tarda en montar un acuario? Pues alrededor de Unas tres, cuatro horas más o menos Entre tubería El acuasqué Poner la aragonita Preparar el agua con sal Ok Ahorita nosotros ya tenemos el agua preparada Por ejemplo Ya la traemos con la sal Entonces ya nada más es vaciarla Ok Y también la tubería Que está acá abajo Es lo que están instalando Y acá abajo es como un filtro ¿O qué es lo que va a ser? Sí, este se le llama O sumidero en español Y aquí es para poner la filtración mecánica La filtración biológica Y una fuente de Una bomba de retorno Bueno Lucho fue corriendo a ver Aitana Porque papitis ahorita Y nos estaba explicando Del nuevo filtro que pusieron Que es un filtro que podemos De uso de consumo humano Y uno que es para las peceras Entonces este es el que quedó De consumo humano Nos explicó que eso va a pasar O sea como que disminuye Porque empieza a filtrar el agua Y Ahí empieza otra vez el flujo Ya más abundante Ya hizo su trabajo Entonces Hasta se escucha ¿No? Y Después nos enseñó Que aquí es una manguerita Que es el filtro para las peceras Que es exactamente lo mismo Abre para acá Y pasa lo mismo ¿No? Empieza el flujo Empieza a disminuir un poquito Empieza a trabajar el filtro como tal Y empieza otra vez a sacar Este no hace daño Con consumo humano Pero No es recomendable ¿Está como más cruda o...? Es agua que no tiene ningún mineral Entonces el cuerpo necesita X cantidad de minerales Entonces esa manguera La agua que sale por esa manguera en específico Viene completamente desmineralizada Y en esta Pues trae Pasa por una etapa extra Que es para darle un mejor sabor y olor al agua Y que sea provecho para nosotros Los nutrientes y todo Y acá están como las llaves Y el manual de mantenimiento Y todo eso Entonces Ya tenemos agua para pecera Ya queda instalado todo aquí en la cocina Aparte lo instalaste rapidísimo ¿No? Y Y Pues esto Al día a día le va a funcionar Para llenar la pecera Cuando se evapora Y bueno ya no nos explicarán Todo lo que sigue ¿No? Porque son varios pasos Bueno en este caso Por decir Es agua de la manguera Te puede servir también Para el acuario de agua dulce Pero no sería tan recomendable Porque como no te hay igual nutrientes Tú al momento de hacer cambios de agua En tu pecera de agua dulce Se va a desnivelar Ajá En tu cambio vas a Ya no vas a añadir tantos nutrientes Esto va a ser un bajón muy drástico En tu acuario Entonces puede provocar un desequilibrio Entonces en este caso Para esta Te recomendaría de esta agua Ah ok Para el acuario de agua dulce Porque ellos también tienen otro acuario acá ¿No? Muy bien Pues iremos aprendiendo todas estas cosas Mucho que aprender Anótale George Bueno Ya está montado el acuario Ya Iván puso la aragonita Que viene desde las islas Fiji Si no Si me equivoco en algo Corrígeme Iván Vale Este Y viene húmeda Porque viene con bacteria inerte Lo cual mantiene pues En Bueno el estado perfecto Así es La aragonita ¿no? Para poder activar el ciclado O sea ya viene con bacteria esta Así es parte fundamental La arena La La tierra Sí la aragonita es fundamental Porque Ahí se Se Armacena la Bacteria Tanto la nitrificante Como La Anaeróbica Y aeróbica Y aquí se almacena Entonces es importante Tener siempre aragonita Para que tengas un buen sistema Un buen ciclo biológico Un buen ciclado ¿Y a qué huele? A ver No sé No huele a nada A nada Pero si está húmedo ¿verdad? Pero si está húmedo Ve Se queda Ahí se alcanza a ver Mira Cómo brilla la mano De la húmeda que está Pues ya están instalando el acuario Y va Se va a ocupar como tres meses de maduración ¿No? Más o menos Para que pueda ya meterse los peces Pero oye amigo Tú eres experto en peces Y ojalá lo quiero ver aquí Es el pez Cuesón Sabía que iba a salir De la húmeda No, ahí se está No, no, no Bueno Bueno Vas a grabar eso Se ve súper lindo, ¿no? Y eso que todavía Pues apenas va empezando Y Ali ya está muy feliz viendo Pero entonces ¿Qué es lo que se hizo hoy? Pues Es que ese es un pez Que es largo Este Si así le dicen El Cuesón Abunda Abunda en las playas De De Más en Veracruz De Veracruz El pez Cuesón Se verá lindo aquí, ¿eh? No sé Son unos guapos Pero entonces ¿Qué se hizo hoy, Luis Ali? ¿Qué es lo que se hizo? Hoy se hizo la instalación De pues toda la pecera La arena Los filtros La decoración El agua Que tiene que ser agua Pues salina Osmosis Osmosis Y tiene que tener Tres meses Pues todo este proceso Para que cree Como las bacterias Correctas Todo este tiempo O sea, es que no es tan fácil Poner una pecera Oigan, no es así como que Me gusta este pez Y lo voy a echar aquí No, hay que hacer Un ambiente agradable Que tengan todo Las bacterias necesarias Para que puedan estar Viviendo a gusto Los pececitos Porque si no se mueren, señora Y eso es maltrato animal No crean que los peces No sienten Yo lloro Si se me mueren mis peces Pero aquí van a estar Bien cuidados, ¿no? O sea Desde el proceso Uno Estamos junto Con los expertos El primer paso Ya lo dimos Que fue acercarnos A los expertos El paso número dos Fue el montaje Obviamente con los expertos Que ya nos explicaron Que fue lo que se hizo Ahora, como bien decía Ali Es esperar el ciclado De tres meses Que esto lo que va a hacer Es Obviamente Quitar Ya todo lo que nos había dicho Iván Del agua Que son Pues cosas Que le afectan A los peces En este caso Tenemos tres meses Todavía para saber Qué peces vamos a meter ahí No, no estamos No estamos muy Ya me están volteando A ver feo ¿De qué hablas? Y yo ya decidí Sí ¿Y tú por qué decides? Sí Porque es nuestro nuevo hijo Exacto ¡Sorpresa! Sí, pero ni a mis hijos Les compro un acuario Menos a esta cosa Pues ya está aquí El paso uno ya se dio ¿Y qué pez quieres? No, ese no 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 Pez payaso Ya dijo Que para este acuario Pez es payaso Y cirujano azul Que es como Dori Es como Dori Ahí se van a llamar Dori y Nemo Nada Qué originales Bueno, sí Estamos como Dori y Nemo No crean que la escogió Yo quería meter ahí No, se escogió él Se los juro Y que uno se llame Tengo las pruebas Que uno se llame Cuezón No juegues con eso Y el otro que se llame Croto ¡Vamos! Vayamos con los expertos Pues hoy se hizo La instalación del acuario Como tal La tubería La aragonita La cuascape Se hizo una pequeña piedra Solamente al centro Se hizo la mezcla Del agua con la sal Porque tiene que ser Agua de ósmosis Con una sal sintética Se mezcló a una Pues a un cierto nivel Que son 35 ppt Y ya después Se puso en la pecera Ahora hay que adictar Bacteria Para que se empiece A crear el ciclo Del nitrógeno ¿Pero qué es lo que Tiene que hacer Luis y alguien En este tiempo De los tres meses? Pues ahorita tiene que adictar Pues la bacteria Ok Que es esta Esta bacteria se va A adictar Un mililitro Por cada 100 litros De agua al día O sea Estos son Le entraron 120 litros Más o menos Entonces Un mililitro Durante 15 días Y este Después ya empezamos A medir Nitratos Ni fosfatos Y amonia Ok Y la gente va a poder Ver el proceso De todo esto Y aparte cuando lleguen Los peces Cuando lleguen los corales Y todo eso Sí claro Ahorita pues la pecera Se ve toda blanquita Porque es nueva Pero con el ciclado Se va a poner Café Se va a poner Con alga Se va a poner fea Entonces Les adelanto desde un principio Que se va a poner fea Durante el ciclado Porque después de eso Ya solita la alga Desaparece Que es cuando Ya los nutrientes Están bien Ya se pueden meter Corales y peces Ok O sea Todo eso es normal Y lo vamos a ir viendo Y documentando aquí Así es Ya está sucio Ya está sucio El acuario Lávenlo Lávenlo con jabón Ok Entonces vamos a estar Pendientes de este acuario ¿Y cómo se le llama A este en específico Que va a ser como Como de arrecife Pero es pequeño Es arrecife Y le llama nano Es un acuario nano Sí Menor de 150 litros Le llama nano Mayor pues ya es Rift por ejemplo 250 350 650 650 Que son los litrajes Ok Pero menos de 150 litros Es nano A los tres meses Se van a poder poner peces Y todo eso Pero les vamos a documentar Cada cosa De este nuevo acuario De Luis y Ali Que va a ser de agua salada Porque ellos ya tenían Uno de agua dulce Y más aparte Sí De hecho este es mi nuevo acuario Es mi regalo de bienvenida Yo ya le había dicho que sí Sí ¿Ya ves? Vaya ¿Dónde está? Y aparte Está interesante Porque hay gatos Está Mapple Que es una perrita Y va a haber peces Y va a haber Y en este acuario Se va a poner un pez Bueno Van a ser dos Sorpresa Ajá Dos Pez payaso Ah, cuasón Y croto Cue Cue Cuesón Cuesón Y croto Y croto ¿Qué es parecido a cazón? No, pues Los vamos a esperar Y aclimatados Y todo Para que entren bien No, pues Ya lo ponemos El que le